La Diabla La Diabla Dejáles en la tuba a mi compa Z Y nos vamos a tocarle a mi compa Peña y a mi compa Orelle Y sáquense los cascadores Y porque cuando La Diabla toca Las razas se lo logran Y que suena la Diabla mi compa Pero hasta la cuna de las muerteadas ¿Verdad mi compa Orelle? Y que suena la tuba como a ti te gusta Mi compa Alfredo Berlín ¡Ello! 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 ¡Ello Somos calenderos, que sí señor, bien calenderos también, somos siesteros, que sí señor, somos siesteros, y somos los ruleteros, que sí señor, somos cumbieros. Somos calenderos, que sí señor, somos siesteros, que sí señor, somos siesteros, que sí señor, somos siesteros.